En gobierno del sitio federal, Rubén. Pues fíjate que hoy se hizo el anuncio a través de Armando Agüe, también Miguel Ángel Mancera, de que los expedientes ya en papel ya están fuera de lugar, ya en la Ciudad de México están desapareciéndolo. Los expedientes clínicos ya se planea para este mes de febrero nueve clínicas que ya, aparte de las cinco que ya hay aquí en la Ciudad de México, pues ya no hagan uso de papel, ya todo va a ser de manera digital. Bueno, pues mira, vamos a necesitar que nos amplíen la información y agradecemos mucho al licenciado Luis Ángel Vázquez Martínez, que es director general de Planición y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud. Te agradecemos mucho que nos damos la llamada, licenciado Ángel Vázquez. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias. Muy buenas tardes. A tus órdenes. Ya comentábamos del sistema de administración médica e información hospitalaria que fue presentado hoy. ¿Nos puedes platicar cuál es la trascendencia, en qué va a beneficiar a los ciudadanos esto que anuncian el día de hoy? Por supuesto que sí, Eduardo. Fíjate que este es un gran proyecto del gobierno de la ciudad, encabezado por el doctor Miguel Ángel Mancera y por el doctor José Armando Agüeda Ortega, y consiste en que los 31 hospitales de 32 que conforman la red de la Secretaría de Salud cuenten con un sistema de administración médica e información hospitalaria con expediente clínico. ¿Qué significa esto? Que toda la información de nuestros pacientes, casi 4 millones de personas, que es nuestro target de atención, tendrán de manera digital un expediente. Es decir, la persona que acuda a nuestros hospitales y que sea derechohabiente de nuestros servicios, va a tener un registro electrónico de todos los movimientos que se hagan, todas las atenciones que vayan teniendo en cada uno de estos hospitales. La ventaja de ello, Eduardo, es que una vez que entra a este sistema, ya no va a ser necesario repetir la información clínica constantemente, sino que el sistema lo va a reportar de manera inmediata, y como interopera entre los 31 hospitales, entonces no importa en dónde sea la atención, siempre vamos a tener la información. Nuestro profesional de la salud va a saber perfectamente bien qué medicamento está tomando, cuáles son las atenciones que está recibiendo, cuáles son los estudios de laboratorio que han sido ordenados para esta persona. Lo que representa un beneficio tangente, tanto para la población como para los profesionales de la salud. ¿Qué representan en presupuesto las asignaciones que se están haciendo para lograr este objetivo? ¿Y de qué manera, por ejemplo, nosotros como usuarios, cuando lleguemos con los médicos, vamos a poder revisar nosotros nuestro expediente o solo los médicos? En este momento, Eduardo, por supuesto que los profesionales de la salud son los que tienen acceso para poder alimentar al sistema. Estamos en el proceso de implementación. En un futuro, por instrucciones del jefe de gobierno, los usuarios tendremos la oportunidad de poder acceder a la consulta. ¿Qué significa esto, Eduardo? Y esto es otro de los beneficios. Que si tú o yo vamos a consulta a cualquier hospital del gobierno de la ciudad, tenemos nuestro registro electrónico, y salimos de vacaciones con nuestra familia en Acapulco, y desafortunadamente nos da una enfermedad en Acapulco, podremos acceder a nuestro reporte médico de manera remota. Así se va a poder acceder entonces. Es correcto. Y con relación a la pregunta del presupuesto, pues impacta de manera importante, dado los ahorros que esto conlleva. Es decir, ya no vamos a gastar en papel, ya no vamos a gastar, pero no nada más en dinero, sino en tiempo. Vamos a tener ahorros administrativos para los médicos, es decir, sus labores administrativas las va a hacer el sistema, y ellos van a estar enfocados precisamente en las labores médicas, clínicas. Pues además yo veo aquí un avance ecológico, inclusive, ¿no? ¿Cuántos miles o millones de árboles se van a dejar de cortar? ¿Y cuánta agua se va a ahorrar con todo esto que se va a evitar de consumo de papel, no? Tienes toda la razón. Además, si le sumamos a que ya no vamos a tener que estar repitiendo estudios a cada ratito para que el médico pueda tener esa información, la va a tener de manera pronta, de inmediato y en tiempo real. Entonces eso es una de las grandes ventajas. ¿A partir de cuándo empieza a aplicar esto ya Luis Ángel Vázquez Martínez? Hoy estamos ya funcionando, Eduardo, en cinco hospitales de la red del gobierno de la ciudad. Como bien lo decía, en febrero estamos funcionando con otros nueve más, que se sumarían, serían 14 hospitales, y a final del 2015 concluiríamos con los 31 hospitales que componen la red de hospitales de la Ciudad de México. Pues realmente yo siento que para la población de la Ciudad de México este es un gran avance. Ojalá esto se pudiera replicar a nivel nacional, ¿verdad? Estamos siendo un ejemplo, Eduardo, a nivel nacional y de verdad a nivel internacional. No hay un proyecto parecido. Ha sido catalogado como el proyecto tecnológico en salud más importante. Entonces estamos convencidos de que sí es, y que por supuesto es un ejemplo a nivel nacional para que se pueda replicar. Nosotros, por nuestra parte, el gobierno de la ciudad está haciendo la tarea para poder apunto tecnológico a los hospitales y poder estar a la vanguardia a nivel internacional. Y prestar un mayor servicio. Te agradezco muchísimo, licenciado Luis Ángel Vázquez Martínez, el que nos hayas tomado la llamada para especificarnos en qué están trabajando. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Un saludo a todo tu auditorio. Hasta luego. Buenas tardes. El director general de Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud del Gobierno del Instituto Federal. Realmente siento que es un aviso importante, por eso es que me atreví a llamarlo para que nos complementara la información. Vamos a un corte y regresamos. Sí.